Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les traigo las 5 más del 5. Estas son las noticias más relevantes. Camión de frutas sufre daños al interior del ferry ultramar. El personal de la naviera no amarró el camión, a pesar de las condiciones climatológicas. La empresa quería arreglar el problema con una cortesía. Extranjero resulta lesionado luego de impactarse contra un taxi, esto al hacer un cambio repentino de dirección en la carretera costera sur de la isla. Vuelo directo entre Madrid, España y Cozumel se hace realidad en la Fitur a través de la aerolínea Evelop. Todo listo para el arranque del Carnaval Cozumel 2020. El primer evento será este sábado 25 de enero. Continúa la violencia en Solidaridad. Encuentran extremidad humana en la carretera Tulum y ejecutan a dos personas afuera del bar los olvidados de Villas del Sol. Gracias por acompañarnos. Usted ya está debidamente informado. Siga disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!